¿Ya te entregaron la pintura? Bueno, tú me dijiste que no te llamara hasta que lo tuviera, ya está ahí en el hotel. Perfecto. Ya nada más paso por él y me voy de retacha a Valle del Ángel. No, 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 vente para San Carlos. Voy a rentar un cuarto de hotel para que me entregues la pintura. Como ya no tenemos nuestro nidito de amor, es mejor que me lo entregues fuera de la hacienda, ¿no crees? Arre, pues, tú mándame un mensaje con la ubicación y yo te aviso en cuanto llegue. De acuerdo. Y, de verdad, ya tenemos que planear dónde va a ser nuestro nidito de amor, mi reina, porque ya muero de ganas de verte. Ten paciencia, tenemos que ser discretos. No podemos arriesgarnos a que Natalia nos descubra otra vez. No sabes de verdad cómo odio a esa mocosa. Tengo unas ganas de vengarme de ella, no soporto que traten de humillarme. Ya lo haremos. Que no te quede la menor duda de que nos la va a pagar. ¿No me vas a decir nada? No, no sé qué quieres que te diga, Melissa. Yo también he pensado en ti, pero las cosas entre tú y yo no han cambiado. Yo creo que sí. ¿Por qué no me invitas a comer y platicamos? Melissa, de verdad, gracias, pero tengo una comida de negocios. ¿Con quién? Con Ernesto. Ah, seguramente es para platicar sobre su inmersión sobre el rancho. Mira, vi su mail y más tarde he pensado hablar con él sobre eso, así que podemos comer los tres. Y cuando acabes de hablar con él, nos quedamos platicando con él y yo. Melisa, creo que no es lo más pertinente. Acabas de llegar, ¿por qué no vas a tu casa, descansas y ya luego... Sí, pero antes de hablar con Ernesto, tengo que hablar contigo de algo muy importante. Así que te espero más tarde en la casa y no vayas a faltar. Lo que te tengo que decir es vital para nuestras vidas. A ver, Melisa, para nosotros, no. Tú y yo ya no estamos juntos. A ver, por favor, Mateo. No, en verdad se trata de algo muy importante. Me voy a ir con Elena en la ambulancia, no quiero dejarlo sola. Elena, por favor, llámalo a Rodrigo y dile lo que pasó, dile que lo veo en la clínica. Sí, sí. ¿Ok? Y también dile a Carmita, que no voy a ir al fútbol. Yo me encargo, mi niña, no te preocupes. Avísame cualquier cosa, por favor. ¿Qué onda? ¿Estás ocupada? Un poco, pero dime. Oye, sí estoy teniendo seguidores, pero casi no está entrando lana. Tranquila, dale chance. No tarda en empezar a caerte más lana, vas a ver. Lo que sí es que entre más fotos subas y más interacción tengas con los fans, es mejor. A ellos les encanta. Y ya te van a empezar a pagar más dinero, vas a ver. Ok. Solo espero que nadie de por aquí entre a esa red. No, no te preocupes. Mira, la aplicación que bajamos, podemos geobloquear la cuenta. ¿Y qué es eso? Que puedes poner en dónde autorizar que la vean. Y te la puse como la mía para que no tengas broncas. Solo la van a poder ver en grandes ciudades de México y en otros países. Ay, me cae que soy tu fan, amiga. ¿Piensas en todo? Pues sí, ¿para qué correr riesgos innecesarios, no? Bueno, ya me voy porque está llegando una emergencia, ¿sí? El azul, hijo, el azul. Aquí les va un regalito. A ver si le ponen más lana. ¡Javiola! ¡Javiola! Mija, vente al trenado, ándale, pues. Ya ponte a calentar, mamacita. Vente. Ándale, ¿qué es ahí? Perdió el tiempo. Hola. Ernesto. ¿Gusto verte? Igualmente. ¿Y esa cara? ¿Algún problema? Me encontré a Melisa. ¿Melisa? No sabía que ya había regresado. Sí, yo tampoco. ¿Te afectó? Pues sí. Sí, la verdad es que sí. ¿Se nota? No sé, no sé. Me dijo que no dejaba de pensar en mí. Que quería hablar conmigo de algo muy importante y que me quería hablar una noche. Posiblemente te quiera hablar de mi inversión en el racho. No sé. Pues eso te lo tendría que decir a ti, no a mí. Pues sí. Pero si quiere tener esa plática contigo primero es porque... a lo mejor quiere una reconciliación. No, no, no. No, no, ¿qué? No, Ernesto. Ella y yo ya no tenemos el mismo proyecto de vida. Y eso no va a cambiar. Voy a ir en la noche a su casa y yo creo que va a ser la última esclava. Que tire la primera piedra el que un secreto no tenga No todos guardamos algo que no mostramos afuera Hay verdades que se callan y otras que contamos a medias Mi secreto es que yo tiemblo cuando tú te acercas Quiereme aquí ahora No preguntes del pasado Que siempre vas a encontrar Uno que otro pecado Mejor investiga con tu boca en mi boca El sentimiento es tan claro Quiereme aquí ahora Quiereme aquí ahora El pasado es el pasado La vida es solo el presente Que me tienes de frente Amándote Lo nuestro es algo tan fuerte Sé que también lo sientes Entrégate Quiereme aquí ahora El pasado es el pasado Gracias Sí Eh, disculpa Perdón Eh, ¿me puedes cargar mi teléfono, por favor? Sí Te pedí lo de siempre Sí, ya vi que me pediste lo de siempre Salud por tu reconciliación Eso no va a pasar, Ernesto Ya, ya Dejemos de hablar de Melissa ¿Va? Tengo aquí los folletos de las maquinarias que fui a ver Están increíbles Por favor, échale un vistazo a esto Qué bueno que pudiste localizar a Rodrigo Ay, sí Va a ir a atenderlo de inmediato y eso me da mucha tranquilidad Usted sabe lo que yo quiero, Hilario Me acaba de decir Inés que se llevaron a Hilario al hospital ¿Qué es lo que le pasó? Parece que le dio un infarto pero ya lo sabremos con certeza en cuanto lo revise un médico Ay, pobre Yo quisiera ir al hospital a hacerle compañía a mi niña y a estar pendiente de la salud de Hilario ¿Me dan permiso? Claro, sí No, Elena Lo siento mucho No tienes que servir de comer y también ir al mercado Mira, ya mañana en tu día libre vas a poder ir a verlo Además, hay que ser prudentes con que esté Natalia es más que suficiente Por favor, señora No me dilato La comida la puede servir Inés y luego ya después ir al mercado Ya dije que no Y apúrate que tengo hambre Está bien, señora Mi permiso Para que las cosas funcionen hay que tener orden y disciplina ¿Se quejan de que no les aumentamos el sueldo pero las primeras de cambio buscan pretextos para no trabajar? Sí, claro Tienes razón Sí Podría jugar el partido, padre Ya me voy Quédate a entrenar, mija Yo vine a jugar no a entrenar Ya perdimos por default y de por sí somos pocas y luego falta tu protegida Mira, Natalia faltó porque se fue a ver a Hilario que está muy grave Entiéndelo Es causa de fuerza mayor No seas desconsiderada Padre, ella solo lo hace para quedar bien con Mateo Dale con lo mismo, mija Es la verdad A ver, si no tenemos más gente en nuestro equipo es por culpa de tú, Natalia Varias se salieron porque no quieren jugar con ella pero como mis papás le dieron prioridad estas son las consecuencias Eso no es culpa de Natalia, Fabiola sino del rencor de la gente del pueblo Así es Por lo que sea, papá Ella es la responsable de que hayamos valido esta temporada Oye, Fabiola Híjole, padre qué pena, discúlpela ¿Ya sabe cómo es esta chamaca? Ya la conozco, hija pero no te mortifiques pero no te voy a negar que estoy muy preocupado los últimos domingos no ha ido a misa y eso es una señal de que se está alejando de Dios Créame que hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para que se le quite lo rebelde, padre pero pues creo que estamos fracasando No, 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 no ustedes no están fracasando en lo más mínimo Voy a pedir a Dios en mis oraciones para que Dios la ayude y la guíe y la acompañe pero si ella no pone de su parte pues va a ser más difícil No, pues sí que lo diga padre lo sabemos Uy, la señora Fedra me cae tan mal ¿Qué le costaba dejar que ir a ver Hilario? A ella le importan muy poco nuestras preocupaciones y nuestros quereres Dios quiera que don Hilario se ponga bien Hay que confiar en Dios y rezarle mucho a la virgencita Ándale, vente vamos a rezarle en lo que se calienta la comida Sí En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Dios te salve María en el aire Esta es la máquina que te digo, Ernesto Yo creo que en costo-beneficio es la que más nos conviene Mateo, yo no conozco mucho de esto pero lo que tú elijas y decidas está bien Gracias Gracias, Ernesto Gracias por confiar en mí y por apoyarme siempre que lo necesito ¿Te parece que cuando sea definitiva tu inversión Gracias ¿Mando pedir la maquinaria? Pues yo te prometo que lo voy a platicar lo más pronto posible con Melissa en cuanto tenga una respuesta te digo Gracias ¿No? ¿Sí? Gracias Mateo, tu papá se puso muy mal ya pedimos una ambulancia por favor llámame cuando escuches este mensaje ¿Pasó algo? Mi papá se puso mal Mateo, qué bueno que me llamas ¿Cómo está mi papá? Lo están operando ya confirmaron que fue un infarto al miocardia yo estoy aquí en la clínica al pendiente de él Salgo en este momento para allá por favor manténme al tanto de todo lo que pase Cuenta con eso Gracias ¿Qué pasó? Mi papá se puso mal voy para el aeropuerto lo siento me tengo que ir Bueno, déjame le hablo a José para que te lleve al aeropuerto de emergencia Gracias, gracias Ernesto Lo ves allá abajo José Va Mateo para allá abajo llévalo de emergencia al aeropuerto Voy a ir al hospital a ver cómo está Hilario ¿Estás preocupado por él? ¿Y cómo no estarlo? Si él se muere o queda mal ¿Quién se va a hacer cargo de este rancho? Mateo El problema con él es que si Hilario se muere seguramente Mateo se va a regresar a la Ciudad de México Allá podría conseguir un empleo con mucho mayor sueldo y proyección que lo que tiene aquí No, no creo No estaría tan segura Dejaría desprotegidos a los trabajadores si él siempre ha luchado por ellos Bueno, pero puede cansarse de esa lucha y hasta influir para que su profesor no invierta en el rancho Eso echaría para abajo nuestros planes Pues ojalá Hilario no se muera O por lo menos hasta que vendamos el rancho Así que tienes razón Hay que mostrarles nuestra preocupación y el efecto que supuestamente les tenemos Así es Entonces vámonos ya No, no, Beto Yo tengo cosas que hacer ¿Qué tienes que hacer que sea más importante que estar conmigo, mi amor? Alfonso, no empieces de controlador Tengo que ir a San Carlos a hacerme unos exámenes Es importante prevenir Bueno, y no te la puedes hacer en la clínica de Valle del Ángel Así tú te haces tu estudio y vamos a ver a Hilario Alfonso Siempre me la hago en San Carlos así que voy a ir allá Pero lo saludas de mi parte Señorita, perdone ¿Me puede dar informes del señor Hilario Mirana? Padre Ay, hola hijita ¿Cómo estás? ¿Cómo está Hilario? Sigue en la operación Yo confío en que Dios nos va a hacer el milagro y todo va a salir bien con él ¿Sabes? Se suspendió el partido de fútbol y aproveché para traerles la comunión a los enfermos y de paso pues preguntar por Hilario Natalia viene para acá padre Yo espero que cuando llegue tengamos buenas noticias Así será Ya lo verás Natalia o Valeria Padre, por favor no me vuelva a llamar así Entiende, mi hijita mi hijita mi hijita el secreto de confesión lo tiene muy conflictuado Además, mira me quedé pensando que tal vez el doctor que pagaba tus estudios pueda ayudarte a conseguir un abogado que te defienda del delito que te acusa y así la verdad puede salir a la luz Padre, yo no sé quién es ese benefactor Nunca me lo quisieron decir pero créanme que en cuanto tenga dinero voy a volver a contactar al investigador que me iba a ayudar con eso Hijita, pero para eso puede pasar mucho tiempo Padre, no tengo otra opción solo esperar y confiar en que sea pronto Me extrañó cuando Mateo me dijo que ya había regresado ¿Quieres una copa de vino? No, hija mejor regálame un vaso con agua Ok Estaba a punto de irme a Vietnam cuando tomé la decisión de cambiar mi vuelo y regresar a México Mateo y yo pasábamos demasiado tiempo diseñando nuestra luna de miel que a donde sea que yo iba pues lo veía No hubo un día que no me sintiera sola triste vulnerable Tú no estás sola me tienes a mí ¿No? Te fuiste para olvidar lo que es difícil es solo cuando alguien significa tanto para uno ¿Y qué fue lo que te dijo? ¿Le movió a verme? Sí Sí pero no te hagas falsas ilusiones Tú sabes que Mateo es un hombre con ideas firmes No, sí lo sé pero también sé que me sigue amando lo vi en su mirada Ah, sí qué bueno porque un amor como el de ustedes es difícil olvidar y eso ya lo comprobaste No lo sé pero también cuando le pedí No, es que la decisión que tomaste tiene sus consecuencias Ernesto ¿En serio? Cuando le pedí que viniera a verme me dijo que lo iba a hacer incluso cuando tocaste pues yo pensé que era él Te tengo malas noticias Mateo no va a venir tuvo una urgencia a su papá le dio un infarto Yo llevo varias horas en la operación y Rodrigo no sale a decirnos nada Mientras no haya noticias dicen que son buenas noticias Las malas nunca se hacen espera Pobre de mi padrino y de Mateo Rodri ¿Cómo está? ¿Cómo está mi padrino? La operación fue un éxito pero tenemos que esperar a ver cómo pasa la noche Bueno, está vivo y eso es lo más importante Así es Por lo pronto va a estar en recuperación y luego en terapia intensiva Los mantendré al tanto Gracias Gracias por todo lo que estás haciendo por mi padrino Pobre Mateo Debe estar muy afectado Sí Sí lo está Por un momento pensé que se había ido sin darme la oportunidad de platicar pero si tuvo una emergencia con su papá es lógico que se fuera sin avisarme Mira, Melissa yo no quiero verte sufrir Así que por favor no esperes nada de Mateo Él está muy herido todavía y sabes que es de los hombres que no olvidan tan fácilmente No, sí lo sé Pero no por eso me voy a quedar con los brazos cruzados Hoy sé que haber terminado con él fue el peor error que he cometido en mi vida A veces los errores se paran muy caro Melissa Pero bueno ya que estoy aquí quiero hablar sobre mi inversión en el rancho Necesito resolver ese asunto lo antes posible ¿eh? Me urge Ay No te preocupes, ma La señorita Natalia ya te dijo que don Hilario salió bien y mañana vas a ir a verlo Tienes razón, hijo Gracias, mi virgencita por ser tan milagrosa Ahora sí, doña Elena ¿Qué más le voy a poner? Ay, chido pues los plátanos se ven re buenos ¿Y están? Pues dame un kilo ándale Ay, doña Elena un kilo se lo van a acabar de una sentada y mire ya Luis se está comiendo uno Tienes razón, tío dame dos kilos ándale pero ya no me den la sandía si no no me va a alcanzar Ay, habráse visto cada día me dan menos dinero para el mercado pero ya sabe que yo le fijo Más voy a la camioneta ahorita regreso Ándale, mijo ya no quiero que me fieste ¿Ah, si no? Yo estoy toda endeudada contigo Ay, la casa invita Ay, los mangos también están bien sabrosos Elena Vaya que han pasado los años no pensé encontrarte aquí Cuando la marchanta dijo tu nombre ya confirmé que sí eras tú Jamás pensé volver a verte, Tomás ¿Qué haces aquí? Quedó increíble perfecto Nadie va a notar el cambio ya lo verás Tenemos que cambiarlo pronto Tiene que ser en la noche cuando todos duerman porque nadie puede darse cuenta Yo ya tengo todo lo necesario para quitarle el marco al original y sustituirlo con ese Gracias, Gavino No sabes cómo valoro tu ayuda Ay, ya lo sé Todo igual, ¿verdad? Sí, señor Pienso que ya debería de perder la esperanza de que despierte algún día No sé qué decirle, señor La señora lleva más de 23 años en coma pero ha habido casos de personas que despiertan después de 25 o 25 30 años Bueno, ya llevamos 23 Y con los cuidados y atención que lleva la señora Daniela su estado físico es envidiable Solo su mente es la que está perdida Me siento responsable de su condición Por mi culpa está así La culpa no sirve de nada, señor Además, nadie es responsable de esta situación Ese fue el destino de la señora y no creo que alguien hubiera podido evitarlo Con permiso Adelante Adelante, adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!